Hola que tal juego amigos, soy Bernardo Méndez Y yo soy Pina Y el día de hoy vamos a jugar Rock'em Sock'em Robots De nuestros amigos de Mattel Games Es uno de los grandes, grandes clásicos de los juguetes de todos los tiempos Y vamos a abrirlo y vamos a pelear Pina contra mí Lucharán de dos a tres caídas El Blue Bomber contra Red Rock'em Y aquí está Bernardo en azul Y Pina en rojo Así que y tres Derechazo, derechazo, izquierazo Uno, ay Bueno quedaste a medias pero si, primero se levantó el mío Ok, cae quien regresa a sus esquinas Y dos Y vamos, una, dos y tres Ah, uno Ah, que caray Dos, uno Dos, uno Pina contra Bernardo Blue Bomber versus Red Rock'em Y tan tan, sale la campana Quiero la revancha por el título Así que vamos otra vez Dos de tres caídas ¿Quién cayó primero? Creo que el mío se levantó primero Ok, vádenes, vádenes otra vez Una, dos y tres Ahí estás Ah, ahora sí Ok, cae quien regresa a sus esquinas Uno, dos, tres Sí Ah, que caray Uno, uno Gol gana Tres, dos, y pa 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 Toma esto Toma esto Y bueno, esto es Rock'n Sock'n Robots De nuestros amigos de Mattel Games Que está increíble este juego Y es uno de los clásicos Desde el 64 existe este juego Y bueno Es una maravilla Como pueden ver El escenario está padrísimo Lo puedes mover Tienes los dos, este Controles Uno mueve a derecha Y otro a izquierda Y puedes esquivar Y la idea es pegarle Hasta que Levante el cuello Levante el cuello Está padrísimo Y puedes pasar horas y horas de diversión Con tus amigos Con tus hermanos Con tus primos O con tu familia Exactamente Puedes armar las retas Y hacer de un momento Pues muy divertido Algo significativo Así es Así que Pues nosotros vamos a seguir jugando Y nos vemos en la próxima juego amigos Recuerden esto Ya está a la venta En todas las jugueterías del país Tiendas departamentales Y en línea Soy Bernardo Mendes Y yo soy Pina Y... Fight Sí, pelea Pelea, pelea, pelea Pelea, pelea, pelea